Nos encontramos en el Complejo Municipal San Martín, donde se está llevando acá un taller presencial de simulación en escenarios de emergencia organizado por la Dirección de Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en esta oportunidad el municipio también acompañando y trabajando en conjunto y coordinación para, bueno, justamente capacitar al Sistema Municipal de Emergencia. Andrés Rosa, Secretario de Seguridad. Bueno, coméntenos un poco, funcionario, cómo se va a accionar y desarrollar esta jornada y cuál es el objetivo principal. En primer lugar, darle la bienvenida a Nuria, a Roberto, a la gente de provincia que una vez más viene a nuestra ciudad a armar estas capacitaciones. Nosotros, como gobierno, como área en particular, incentivamos mucho lo que tiene que ver con las capacitaciones para nuestro personal, para las fuerzas de seguridad. Creo que es muy importante el trabajo articulado y coordinado con policía, con bomberos, con sistemas de salud, con los mismos compañeros empleados municipales. Así que, una vez más, muy agradecido, Nuria, que hayan elegido Junín como una, para esta tan importante jornada de capacitación. Núria Ape, Directora de Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco en detalle lo que se va a dictar en la jornada y cuál va a ser la forma de capacitación para quienes la reciban. Bueno, nosotros desde Fortalecimiento, previo a los encuentros presenciales, articulamos distintos ejes de manera virtual. Agregamos este año la modalidad del IPAP que permite también la sincronicidad de los temas, desde la legislación, desde la meteorología, la comunicación de emergencia, la logística, la organización de la defensa civil de las áreas municipales, la temática legal. Bueno, todo eso lo abordamos previo y luego, en los encuentros presenciales, trabajamos sobre una simulación de escritorio de un evento, que en este caso hoy va a ser un siniestro vial, pudiendo haber sido inundaciones, algún incendio, dependiendo de la zona, y lo abordamos de esa manera integral. ¿Cuál es la importancia de fortalecer al sistema provincial de emergencia, teniendo como eje al municipio, a nuestras áreas de defensa civil municipal, en ese armado de la logística y todo lo que tiene que ver ante un evento en el previo? En el previo, la previa es muy importante trabajar en forma unida, con bomberos, policías, como aumentaban áreas de salud, y no desarticuladamente, porque bueno, puede ocurrir que un evento se complique por la presencia de menores, por un evento climatológico. Así que bueno, abordamos en esa organización previa, en ese trabajo previo de ese ejercicio de cómo dar la mejor respuesta ante un evento. Claudio Domínguez, director de Defensa Civil, ¿cuál es la importancia que toma este tipo de jornadas en la ciudad? Bien, hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a nuestro intendente por tratar de recibir acá a Nuria, a todo su equipo, como lo hace siempre, y bueno, como dice Nuria, estas capacitaciones para la defensa civil es muy importante, ya tenemos varios talleres logrados, ya tenemos el mes de mayo ya casi cumplido con todos los talleres en emergencia, tanto forestal, bueno, con rescates confinados, bueno, miles de talleres que nos brinda la Secretaría de Seguridad. Y agradecer, bueno, a Andrés, que también siempre está con nosotros, a Germán Aguilar, que es el que nos da todas las herramientas para que podamos seguir trabajando nosotros para poder responder al ciudadano. Roberto Simini, docente del área antes mencionada, bueno, un poco una valoración con lo que respecta desde el área específica de su profesión. En primer lugar, volver a agradecer a las autoridades de Junín, que siempre están predispuestos y nos abren las puertas para estos temas que son tan importantes y comprometidos en cabeza de un gran funcionario como es Claudio Domínguez. En lo que respecta a mi especialidad es darle un marco jurídico, todo tipo de emergencia tiene un marco jurídico, el cual, una vez, como decía la doctora Ape, una vez que se produce el incidente, empiezan a trabajar una serie de sectores del municipio, de la estructura municipal y local, que a veces es muy importante trabajar en forma mancomunada y articulada para abordar esa emergencia. Todo eso se hace siempre en un marco normativo, un marco legal vigente y esa es la idea de fortalecer a todas las defensas civiles, a todos los sistemas de emergencias, hoy con este escenario particular. Germán Aguilar, Secretario de Espacios Públicos del Gobierno de Junín. Bueno, la importancia de coordinar acción y desde el área que lo respecta, bueno, un poco también el objetivo de brindar este tipo de jornadas de capacitación. Sí, es muy importante porque la verdad que acudimos a emergencias en horas que nunca son acorde a la situación y son complejas y más que nada para proteger la seguridad de nuestros empleados y, bueno, valorar todo el esfuerzo que se hace de la defensa civil de Junín y agradecer siempre a provincias porque nos aportan la capacitación que es tan necesario y tan importante que la tengamos. Así que, súper agradecido y, bueno, darle la bienvenida y que sea una buena jornada para todos.